En otras noticias, muy preocupados se encuentran los habitantes de ocho viviendas ubicados en el barrio Granada por la posibilidad de que se derrumben debido a las lluvias. Recordemos que el pasado 29 de marzo ya había una vivienda colapsada en el sector. Los habitantes del barrio Granada están muy preocupados, pues desde que la pared de esta vivienda se vino abajo, temen por sus casas, que según ellos, quedaron desestabilizadas por la intervención de una retroexcavadora en el lugar. Inició una construcción en la cual yo no iba a hacer unas modificaciones aquí dentro de esta casa, pero con el paso de los días yo salí y les dije, porque estas edificaciones, tanto estas casas de ahí como estas, son las bases de toda esta colina. Estas casas fueron construidas una sobre otra, entonces se les comentó de que por qué iban a demoler, que si tenían todos los permisos, al parecer no tenían todos los permisos ni usos de suelo, ya, entonces cuando terminaron la demolición, en esta época, en temporada de lluvias, se derrumbó la parte que estaba sosteniendo esta casa de aquí abajo. Aseguran que varias personas han tenido que abandonar sus casas debido al riesgo. De un momento a otro que nos teníamos que ir, que todo esto se iba a caer, nosotros hemos traído ingenieros y dicen que todo el daño fue por esta obra, porque ellos metieron retroexcavadora a unas casas que están hechas sobre piedra, entonces sacaron toda esa piedra, pues claro, desestabilizaron el terreno. La oficina de gestión de riesgo de Cali realizó una evacuación preventiva de cinco familias. Se hizo una evacuación preventiva de cinco hogares, aunque eso ha perjudicado un número bastante considerable de personas, estamos esperando que ese número no crezca, y de acuerdo al diagnóstico que hayan entregado los ingenieros que hicieron este estudio especializado, pues ahí mismo se va a hacer un reforzamiento. La comunidad que ha estado en comunicación con las personas encargadas de la construcción que se realizaría en el lugar, dicen que estas no tenían permisos de construcción.